Ya se está preparando categoría motociclismo expertos, acá en Rancho del Sol, esperando que la grúa salga en estos momentos del circuito para ya dar comienzo a lo que será esta categoría de motociclismo con Francisco Villarroel, Guido Céspedes, Cristobal Salvatierra, Sebastián Búrguer, Vicente Búrguer, Camilo Ugarte, Jorge Piña, Fabián Búrguer, Estaba Hidalgo y Raúl Rulo Lagos. Atención, ya nos damos comienzo a la alargada, se viene, atención, ocho giros al circuito, Sebastián Búrguer tiene la punta, la polvoquiclismo, largaron. Largaron las máquinas que estaban en gría, todas las que estaban en gría, es el grupo compacto de la categoría motociclismo expertos. Vamos a ver qué es el puntero en estos momentos, al paso por la zona del... a la zona del... a la zona del... ah, es Búrguer, es Sebastián Búrguer, el número 32, es el puntero de la competencia. De acá estoy divisando color, la moto de color rojo con los vivos de color amarillo fluorescente. Vamos a ver, vamos a ver cómo están las acciones en estos momentos, al paso por meta. Vamos a ver, primero para Sebastián Búrguer, tercero para Vicente Búrguer, tercero para el 16, para Fido CPD. El cuarto sería para... ...el número 94, correspondiente a Esteban Hidalgo. Esteban Hidalgo, en su moto, número 94. Vamos pidiendo la moto que está cerrando, grupo, moto que está cerrando, grupo. Raúl Lagos, en el número 54. Vamos a ver cómo están las acciones, recordemos que hay dos tipos de técnica de correr acá en el circuito. O el estilo motocross o el estilo velocidad. Sacando el pie, es el estilo motocross y doblando con la rodilla extendida, el estilo velocidad. Vamos pasando en estos momentos, primero para Búrguer, segundo Búrguer, tercero CPD, cuarto el 27, 27 para Fido Búrguer. Ahí están las 4, primera posición. Vamos al número 39, Jorge Piña. Jorge Piña en el número 39. La moto, con los colores, haciendo la alusión, haciendo el homenaje a Wayne Rainey y a John Kochinski, los pilotos del campeonato mundial de motociclismo. Una vuelta más, siempre Búrguer, ya se está presionando, ya está sintiendo la presión de los más cercanos perseguidores. Aquí vienen en estos momentos, atención, Sebastián Búrguer en el primero. Vicente Búrguer en el segundo. Y los CPD terceros, cuarto el 81. Para Cristóbal Salvatierra. Cristóbal Salvatierra en cuarto lugar. Ahí está el número 49. 49 para el piloto. A ver, vamos a ver el número 49. Después vamos a ver quién es el que va piloteando esa máquina. Bueno, Francisco Villarroel, el amorco número 19, el que va en estos momentos también en pista. Va siempre en estos momentos. Ahí está, vemos el duelo por la primera ubicación entre estas tres máquinas. Tenemos acá el número 54, Raúl Lagos, que está cerrando el grupo. Ahí tenemos a Búrguer primero, Búrguer segundo, tercero para CPD, cuarto para Salvatierra, quinto para Búrguer, sexto para Hidalgo, séptimo para el 49. Y ya para Villarroel. Después viene Piña. Y ahí tenemos un abandono. Tenemos un abandono, sería el 23 Camil Ugarte. Camil Ugarte, ahí abandona la competencia. Camil Ugarte abandonó la competencia. Y sigue en estos momentos la presión de parte de Búrguer y de Céspedes en sobrepasar a el número 32 de Sebastián Búrguer, que va en estos momentos a la primera ubicación. Pasa en estos momentos por la zona de Meta. Ahí le sacan una vuelta al piloto que está cerrando el grupo. Pasa en estos momentos, seguí el 94. Esteban Hidalgo. Bueno, Francisco Villarroel, bueno, tiene el 19. Mientras vemos que el puntero de la competencia siempre en estos momentos es Sebastián Búrguer. ¿A cuántas vueltas estamos para finalizar? Le van a indicar en cualquier momento cuántas vueltas están restando para terminar esta primera manga de motociclismo experto. Pasa Sebastián Búrguer, pasa el piloto Vicente Búrguer. Y el tercero es para... El tercer lugar era para Salga Tierra. Va en estos momentos una vuelta más. Ahí pasa el 94 en la máquina de Esteban Hidalgo. Esteban Hidalgo siempre... Ahí ya pasa. Pasa también Jorge Piña con la zona de Meta. Vamos a ver cuántas vueltas nos están quedando. Nos está rearrestando. Creo que hay un giro para terminar. Vamos a ver cómo están las acciones acá en la zona de Meta. Una vuelta más para el puntero. Una vuelta más para Sebastián Búrguer. Para Vicente Búrguer en el segundo lugar. El tercero es para el número 16. Para Guido Céspedes. Guido Céspedes tercero. Esos son los tres primeros de esta categoría de las motos. Acá en Banco del Sol. Pasa el 1.7, pasa Fabián Búrguer. Que es el piloto que va en estos momentos en la tercera ubicación. Bueno, en las posiciones secundarias. Desde el momento de pasar por Meta. Le vamos a mostrar bandera cuadriculada al ganador. Que en estos momentos sería Sebastián Búrguer. Acá viene en estos momentos. Se la está jugando Vicente Búrguer. Se la está jugando a los últimos metros. Viene en estos momentos pasando por la zona de Meta. El puntero de la competencia aquí viene. Atención, Sebastián Búrguer. En primer lugar Sebastián Búrguer. Segundo Vicente Búrguer. Acá viene el tercero. El 16. ¡Mira por foto finish! Por foto finish. Cristóbal Salvatierra. Y la moto de 81. De Guido Céspedes que van en una lucha. Llegaron ahí en el foto finish. Después vamos a ver quién es el piloto que obtuvo la segunda. La tercera ubicación. Estuvo pero emocionante esta carrera de las motos expertos.